Al Día Radio presenta Autores de Éxito con Analia Exeni, multipremiada escritora, editora, coach profesional de autores, una dama que ha batido récord en publicación de libros bestsellers. Desde ahora, quedas en sintonía de Autores de Éxito. Autores de Éxito Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos de Autores de Éxito. Les doy la bienvenida aquí a su casa, a su hogar, en una entrevista hoy deslumbrante. Tenemos una invitada de honor, a una verdadera estrella, a una autora de éxito, conferencista de éxito, mujer de mundo, que ha recorrido muchos países y hoy está en casa. Hoy viene a darnos un pedacito de su corazón, así que le doy la más cálida y amorosa bienvenida a Viviana Tobón Sánchez desde Toronto, Canadá. ¡Bienvenida, Vivi! Hola, Analia, ¿cómo estás? Feliz de estar en tu programa, gracias por la invitación. Eso es un lujo. ¡Qué lindo! ¡Qué placer, Vivi! La verdad que me encuentro muy emocionada porque ya hace más de un año que te conozco y desde el momento que te he conocido han pasado cosas tan maravillosas en mi vida. Me has agregado tanto valor, he crecido tanto, te considero una gran amiga, te admiro muchísimo. Y hoy la comunidad de autores de éxito alrededor del mundo que a través de Al Día Media, el medio que une a los latinos alrededor del planeta, tiene el privilegio de tenerte aquí en casa. Y bueno, la audiencia de este programa está acostumbrada a conocer autores de éxito y bueno, a conocer grandes libros, pero primeramente lo que más valora la audiencia es conocer a la persona, al ser humano. Entonces, quiero hacerte una pregunta muy bonita. ¿Quién es Viviana Tobón Sánchez? ¿Quién es Vivi, como le digo amorosamente? ¿Quiénes cuentes de dónde sos, de tu vida, de lo que quieras contar? Acá estás en casa y vamos a hablar en familia. Te escuchamos, Vivi. Ay, Analia, gracias, de todas maneras, gracias. Y creo que podría contarte tantas cosas. Tenemos como días para hacer historias, pero bueno. Quiero decirles a todas las personas que nos escuchan. Yo sé que nos va a escuchar mucha gente, niños, jóvenes, medio medio, más grandecitos y más ancianitos. Pero para todos les voy a contar. Yo me llamo Viviana Tobón Sánchez. Soy colombiana, nacida en Medellín, la eterna primavera. Una ciudad que marcó muchísimo mi vida. Muchísimo, muchísimo. Creo que todos, creo que cuando hay pases fundamentales en tu vida, te llevan de recorrido por el mundo, ¿no? Y eso me sucedió a mí. Entonces, amo esta ciudad, Medellín. He vivido en muchos países. He vivido en Estados Unidos, he vivido en Europa y vivo en Canadá actualmente. Aunque cuando niña también vivía acá. Llegué muy niña. Vine por natación. Mi padre vivía aquí. Mi padre biológico vivía aquí. Y bueno, hicimos ese intercambio de conocernos y poder yo también entender cuál era esa otra parte. Porque, no sé, yo creo en Dios. Pero tantas cosas y metáforas que hay en la vida. Yo creo que es muy importante conocer tus adentros, tus raíces. Aunque sí, yo amo a mis dos padres. Entonces, tengo para mí, para mí fue súper de buenas. Me gané la lotería con dos, no uno. Pero, sí, esta es una de las partes. Tuve una mamá espectacular. Mi mamá muere cuando yo tengo 16 años. Y yo creo que aquí comienza una vida larga, un camino largo de Viviana Tocón. Tengo un hermano, se llama Ulfredo Arena Sánchez. Tengo muchos otros hermanos aquí también. Tengo sobrinos, tengo sobrinos en varias partes. Y toda esa familia te llega a ti, que son los amigos, los angelitos como tú. Que los conozco en tantas partes del mundo. En Estados Unidos, aquí, en Europa, en Colombia, en Costa Rica. Bueno, yo creo que tengo un pedacito en muchas partes. Fui enseñada a dejar las puertas abiertas. Entonces, es algo que va conmigo. Dejas las puertas abiertas donde viene, donde vas y de donde sales. Es mejor que te digan, hola, ¿cómo estás? Y no, y no, qué pereza, ya llegó esta persona no grata, ¿no? Entonces, eso me gusta. Estudié, fui una estudiante, digamos, buena, no la mejor. Jamás fui la que el número uno, pero estaba entre las diez, ¿no? Por decirlo. Siempre fui amiga de las mejores, porque me encanta aprender. Me encanta aprender y yo he trabajado mucho en grupo. Como tú sabes, Analia, a mí me gusta el trabajo en grupo. Me encanta ganar en compañía. Pienso que se gana mejor. Se vive mejor. Entonces, siempre fui amiga de las que sabían lo que había que saber y yo brindaba lo que yo traía y, por supuesto, cogía lo que ellas traían, ¿no? O ellos. Sé amar. Me encanta amar. Yo amo todo, yo amo todo, yo amo todo, todo lo que pasa por mi vida. Tiene un largo, una larga trayectoria, pero entre estas cosas que te quedan entre los dedos, ¿sabes? Es como cuando puedes decir de qué de mí has recibido un cariño, un amor, un abrazo, una sonrisa. O sea, me encanta sonreír, me encanta reír duro. Soy de esas personas que si me río, me río y si lloro, lloro. ¿Qué más te puedo contar de mí? Fui casada, de ese matrimonio me quedó un hijo estupendo. Mi matrimonio terminó hace ocho años, hace poquito estaba mirando cuánto llevaba divorciado y yo, wow, ocho años, no me di cuenta estos ocho años. Quiero mucho al papá de mi hijo porque me dio lo más grato que tengo, entonces a él le agradezco y por las enseñanzas que me dejó en el camino. He tenido otras relaciones muy, muy fuertes en mi vida. Como te digo, soy demasiado pasional, entonces me llega algo y como que lo cojo y le saco el jugo, mejor dicho. He sido mamá, he adoptado otros niños en mi vida. Mi esposo, exesposo, llegó con un hijo al cual yo lo llamo El Gordo. Yo, obviamente, lo adopté de todas las maneras. Se casó a su esposa, o sea, a todo. Trato de que todo sea una familia. Me encanta estar llena de gente, llena de gente. Y como que yo esté y que todo el mundo seamos bien, rico, así. Me encanta viajar, amo el agua. Analia, amo el agua. Yo busco las mejores playas en el mundo. Yo digo, ¿dónde hay una playa? Yo veo una foto y allá llego. ¿Cómo no sé? Pero llego. Me encantan, me encantan las playas de México, Italia. Lo amo. Unas playas espectaculares. Aparte que no hablemos la moda, que fue otra parte de mi vida. La comida deliciosa, me enseñó mucho su cultura, muy, pero muy fuerte. Yo podría decir que esa cultura quedó en un paladar, en todo sentido. Me formó, me enseñó muchas cosas. No sé, Analia, cuéntame. Aquí tengo un montón de amigas. Amigas, soy amiga de Rosemary, aparte de que también está en nuestro equipo en Sagas de Éxitos. Soy amiga de ella, trabajamos juntas, anterior. Y bueno, hemos vivido vías y band, ¿no? Juntas. Tengo muchísimas amigas. ¿Sabes cuando dicen, ay, quién es tu mejor amiga? Yo desearía que nunca me preguntaran eso. Tengo muchas. Entonces, no sé, yo soy como que, ay, no, si digo esto y se me olvida que ellas se enojan. Entonces, no, yo a todas las quiero, a todos los quiero. Estamos pasando momentos delipados, todo el mundo en esta vida. Y, pues, conoces mucha más gente. Entonces, ese es un periodo que a mí me gustó mucho. También tengo algo para decirte. Me gusta la renovación de las personas. Y, por supuesto, la mía. Siento que cada 10 años estoy renovando algo. Es, o cada 5 años. Y ahorita lo siento como hasta cada 3 años vas renovando tu vida. Te vas dando cuenta de qué te dejó esta persona, qué enseñas, qué aprendes. A mí me encanta aprender de los chicos, de los, de la juventud. Me encanta la juventud. Yo creo que yo tengo un corazón joven. Yo de pronto voy a morir por allá de 80, pero con 30. Qué maravilla. Qué maravilla. Vivi, la verdad que todo lo que has dicho es maravilloso. La audiencia de este programa es una audiencia de todas las edades, niños, adolescentes, adultos, adultos mayores. Y siempre aliento a la audiencia a trabajar con un cuaderno y un lápiz, para que cuando tengamos el honor de conocer personas tan grandiosas, con corazones tan grandes como el tuyo, la gente pueda tomar nota, pueda aprender, pueda practicar. Lo que has dicho me parece espectacular, pero dijiste algo que me hizo realmente como palpitar más fuerte el corazón. Dijiste me gusta amar. Es la primera vez que en mi vida escucho a una persona viva voz decir me gusta amar. Guau. Y es algo maravilloso que lo puedas decir en un programa, que la gente lo pueda escuchar, que la gente te pueda conocer. Porque verdaderamente es así como te vemos. Las personas como Rosmarie Sánchez, mi amada amiga y socia, y tu servidora Analia. ¿Cómo te vemos? Una persona súper amorosa, súper entregada en todo lo que hace, con una alegría de vivir, súper contagiosa. Y bueno, eso es algo que todo junto hace un combo maravilloso, explosivo, sanamente, y que hace que la vida tenga un montón de sentido. Así que me encanta, me encanta todo lo que estás contando. Y me gustaría que le contaras a la audiencia, porque bueno, comentaste que has viajado por muchos lugares del mundo, por Europa, por Canadá, por Latinoamérica, que sos originaria de Colombia. Me gustaría que nos cuentes por qué elegiste Canadá como tu hogar. Porque yo sé que ya estás radicada hace un tiempo largo en ese precioso país. Eso me gustaría saber, Vivi. Bueno, a ver amiga, yo llegué a Canadá muy niña, digamos que uno de mis, estuvo entre los primeros lugares o países que visité, porque antes yo fui nadadora, representé a Colombia, representé a Colombia en algunos certámenes, y pues a mi bella ciudad, Medellín. Y entonces yo salí de Colombia, llegué a Canadá por varios motivos. Mi padre vivía aquí, y a mí me dieron una beca, y era para Estados Unidos, y mi padre dijo, no, yo no te quiero allá, te quiero acá. Y entonces, bueno, la cambiaron y una universidad de acá me becó, pero yo a los cuatro meses me hice residente por mi papá. Entonces, ya sabes, era muy niña, mi mamá. Es aquí donde yo creo que mis grandes rasgos o aliento se dan, porque mira de dónde viene, miramos hacia atrás, una etapa antes. Mi mamá tuvo que, tuvo no, decidió decir, les doy alas a esta niña a los 11, 12 años, para que vuele, me soltó muy rápido, para que vuele, para que haga natación, para que tenga una vida un poquito diferente, y cambie ese pasaporte, que en esa época viajar con un pasaporte colombiano era demasiado fuerte, por lo que mataba en mi país en ese tiempo. Entonces, yo, ella decidió dejarme venir. Y yo tenía un año para nadar acá, y yo sigo nadando porque me vuelvo residente, entonces, seguí en mi equipo, nadaba, y, pues, esa fue la forma por qué fue Canadá, Canadá no fue elegido, fue, me eligió a mí, digamos que en ese caso me eligió a mí, y yo amo este país porque es un país que, como te da, te quita, pero es un país de oportunidad, si la quieres tomar, es duro, el invierno es muy fuerte, muy duro, pero vete a esquiar, sales, a mí me encanta tomar fotos, tengo hobbies, cada que llega un invierno, yo tengo un hobby, porque tengo amigas, tengo una amiga muy en especial, Patricia, que me enseñó a disfrutar demasiado del invierno. Entonces, esas cosas se dan, ¿no? Se dan, y ese fue Canadá, luego seguí creciendo, que la escuela, que los grados, y que de un momento a otro salgo y me voy a vivir a Europa. O sea, así, ¡fum! Una de esas cosas, queriéndome como aislar de energías que de pronto no estaban a la altura en ese momento, y que yo tuve que volver a tomar una decisión como la que tomó mi mamá en ese momento, y decir, ok, o soy yo, o me muero y me hundo con lo que está sucediendo acá, y yo me fui. A veces salir y correrte del tiempo, de las cosas, está bien, no quiere decir que le corriste al problema, no, a veces tienes que escoger. Bueno, o me ahogo con todo el mundo, o me salvo. Yo escogí salvarme. Entonces, por eso, por eso fue Canadá. Por un tiempo no me gustaba. Por un tiempo, cuando vivía en Europa, y yo pensaba en Canadá, yo no, loca. Yo venía a Canadá, saludaba a mi familia, y en la noche cogía otro vuelo y me iba para otro lado. No quería. Era que no, no, no quería. Yo de frío, siempre venía en invierno. No, no. Pero ahora lo amo. Ahora lo amo. Mi hijo está creciendo acá. Mi hijo nació en Estados Unidos. Yo volví a vivir acá, aquí hice mi hogar. Llevo diecisiete, dieciséis años otra vez de nuevo acá. Y, pues, he hecho muchas cosas acá. He tenido la fortuna, digamos, la fortuna de poder hacer negocio, de aprender, de enseñar, de dar oportunidades a otras personas en varias cosas. Entonces, creo que amo Canadá. ¿Ves? Yo siempre digo, yo soy como de esas personas que yo no digo pequeñito, pobrecito. No, yo soy como que yo te amo, yo te quiero. Pobrecito, cuando no lo quieran, porque, uy, no, no, no te quiero. Sí. Qué maravilla, Vivi. Qué hermoso. Bueno, no sabía que tu hijo era estadounidense. Me acabo de enterar acá en la entrevista. O sea, que tu hijo tiene la nacionalidad estadounidense y canadiense también. Guau, qué privilegio. Me parece fantástico. Tienes las dos y, de repente, te cuento una cosa que, como que la vida, con todas las cosas, él juega a fútbol, como te conté una vez. Y, pues, a él le encanta su sueño y yo digo, Dios mío, dale el sueño que se pueda realizar en su fútbol. Y, pues, entonces me dices que, oye, mami, pero, y no puedo, su padrino es argentino, y yo no puedo tener papeles argentinos. Y yo no, no puedo tener papeles colombianos. Y yo, no, escoge, tienes que dejar uno, cualquiera es votar. Y me dice, está dura, está dura. Entonces, sí, él es dúo. ¿Dual? ¿Cómo se dice? Sí, tienes doble nacionalidad. Qué bien, qué bien, Vivi. Realmente, bueno, yo tengo el privilegio de conocer a tu hijo, porque cuando hemos tomado cursos juntas, él está siempre contigo. Es un jovencito súper amoroso, siempre está a tu lado. Guau, realmente es un niño espectacular. Y, bueno, Vivi, quería preguntarte algunas cositas más. No sé si tenemos una interferencia. A ver, un segundito, que retomamos la comunicación con esta maravillosa autora de éxito. ¡Acá está! Se había interrumpido un segundito, pensé que te habíamos perdido. Bueno, vamos a hablar ahora de otra pasión, porque hasta ahora lo que sabemos es que Vivi es una mujer apasionada en todo lo que hace, apasionada viajera, apasionada madre, apasionada empresaria, apasionada ya residente de Canadá, que lo ha elegido como su lugar, digamos, del mundo. Y, bueno, vamos a hablar ahora de otra pasión de nuestra amada Vivi, que son los libros. Y vamos a ir pasito a paso para que luego lleguemos a la parte más, más así, candente del programa, donde ella nos va a contar de su propio libro. Pero Vivi fue una estelar escritora, autora de éxito, en este maravilloso libro de sagas de éxito, la oportunidad de trascender en medio de la crisis, allá en el año 2020, cuando empezó la pandemia y todo el mundo estaba preocupado, y nosotros decidimos crear libros y decidimos hacer cosas grandiosas, y bueno, contamos con la participación de esta maravillosa mujer y este libro que realmente es el pionero de algo apasionante, de algo hermoso que sigue hasta el día de hoy. Entonces, Vivi es coautora de este maravilloso libro, La oportunidad de trascender en medio de la crisis, y bueno, ya lo tenemos en español y lo tenemos en inglés también. Pero eso no termina ahí, luego Vivi se convierte en una mujer imbatible. O sea, Vivi viene acá a dejar su legado, este libro Mujer Imbatible, también, por supuesto, en español y en inglés. Y Vivi, todos los que tenemos el privilegio de conocerla, sabemos que Vivi trasciende en la crisis, en cualquier crisis, y que es una mujer imbatible. O sea, que mejores libros no podrías haber elegido Vivi para participar, y nos gustaría escucharte cómo ha sido tu experiencia en estos libros. Bueno, no quiero llorar, porque yo lloro a veces de alegría, ¿no? Pero acabas de mostrar de nuevo los libros, y empieza mi cabeza así como juego de estrellas que caen en mi cabeza, y digo, yo tengo parte de ese libro pionero, ¿no? Con ustedes dos, contigo, Analia, y con Rosemary, con todas las niñas que nos acompañaron en ese momento. Empezamos, fue un momento muy fuerte, Analia. Nosotros empezamos algo con ustedes, o somos parte de este libro, con ustedes, en medio de una pandemia. O sea, no sé, me quita el respiro. Trascendimos en medio de esta crisis. Y aún estamos paradas, y aún estamos en esto, y aún estamos haciendo, y muchas de las personas seguimos todavía una trayectoria. Es ahí la parte importante. Yo me acuerdo en todas las clases que nos viste, en todos los trainings que nos viste, clases, me siento en la escuelita, pero es que fue una escuela maravillosa. Porque habían tantas palabras de tantas niñas, de ti, de Rosemary, que llegaban a mi cabeza así como, eran momentos súper difíciles. Aparte, yo, en lo interior, estaba tratando de romper una barrera muy fuerte, muy fuerte. Yo venía de 5 a 10 años de una depresión impresionante. rompiendo barreras, rompiendo miles de barreras. Y ese fue la fresa en la torta, que hizo así, y la rompí. Haber estado para mí, cuando yo vi ese título, yo fui la primera que lo vi. Después de ti y de Rosemary, yo fui la primera que lo vi. Y ella me miró y me dijo, amiga, ¿será que quieres escribir? Yo le dije, yo le dije, ¿cómo me preguntas eso? Es el mío que yo tengo que estar en ese libro. O sea, ella nunca me dijo, ¿me entiendes? Yo dije, yo en sus inicios, contigo. Entonces yo decía, wow, qué bien. Yo la veía súper bien, la veía súper feliz, le veía un brillo en su cara súper linda. Y yo también quería romper eso que estaba, que me seguía ahí como molestando, ahí colgado, como si yo me estuviera pagando renta. Y no. Entonces yo tenía que cortar. Entonces para mí eso fue, eso fue ese libro. El título era para mí, Dios trabaja de manera muy, pero muy diferente. Y yo creo que ese libro fue para todas, pero yo me lo tomé en privado para mí. Yo dije, esto es para mí, esto soy yo, yo tengo que hacerlo. Lo hice, eso significó quebrando barreras, volumen uno, ¿no? Sí, quebrando barreras, exactamente. Vivi, como lo dijiste, quebrando barreras, el volumen uno de nuestra amada Rosmarie Sánchez, quebrando barreras, volumen dos, la oportunidad de trascender en medio de la crisis. Guau, fue un título, pero realmente de tanta potencia, de tanta energía, que yo creo que todo lo que atravesaba el mundo, nosotros estábamos cerca de personas que estaban perdiendo la vida, gente con enfermedad, guau, fue una explosión de tristeza a lo largo del mundo. Sin embargo, quebrando barreras era una luz de esperanza, era amor, era belleza, era pasión, quebrando barreras la oportunidad de trascender en medio de la crisis. Nos dio a todas las personitas hermosas que formamos parte de este maravilloso libro una comunidad de amor. Nos dio una familia, Vivi. Y esa familia creció, creció, y luego nuestra amada Vivi, bueno, nos dio el honor, nos dio la alegría, nos dio la dicha de ser una mujer imbatible. Vivi es y será eternamente una mujer imbatible, porque lo es, ¿no? Y acá dice, si la vida te golpea, transforma el dolor en fortaleza. Y Vivi, hasta este momento, hemos sabido que la vida la ha golpeado muchísimo, ha perdido a su madre desde jovencita, ha tenido tantas adversidades, pero sin embargo, la mujer imbatible que es Vivi, siempre estuvo en pie. Entonces, verdaderamente Vivi, tenerte en este libro ha sido algo muy especial. El capítulo que escribís en este libro muestra a una autora de éxito por la cual brindo, una autora de éxito muy evolucionada, una autora de éxito de clase mundial, una autora de éxito brillante. Yo invito, por favor, lean lo que Viviana ha escrito, porque van a quedarse impactados. Pero bueno, luego, como una gran líder, que es Viviana Tobón Sánchez, no se queda quieta, es una mujer que, como ya vimos, viaja por el mundo, le gusta conocer gente, le gusta ir por más, le gusta retarse, autodesafiarse a ella misma. Y bueno, cuando estamos finalizando el año 2020, ella nos anuncia que para este año 2021, en una fecha tan especial, como es el día 14 de febrero, el día del amor, el día de la amistad, el día de San Valentín, que se celebra en todo el mundo, Vivi nos hace un regalo para el alma. Y es un regalo tan especial, que yo creo que ha cautivado tantos corazones, pero bueno, no quiero ser yo la persona que lo cuente, quiero que venga de la boca de la creadora, y brindo por eso, por mi amada autora de éxito, Viviana Tobón Sánchez, que ella ha creado algo, que verdaderamente es un legado, para la humanidad, una auténtica obra maestra, que desde solo ver la portada, uno ya, Dios mío, tiembla de emoción. Así que quisiera escuchar de tus labios, amada Vivi, que nos cuentes sobre tu obra maestra, tu libro maravilloso. Ay, Analia, bueno, ante todo, ¿sabes qué? Quiero, quiero darles gracias a ustedes dos, a ti, te quiero dar muchísimas gracias, y no me canso de decirte que todas las enseñanzas que tuvimos en Quebrado Barreras, en Mujer Imbatible, que fueron, fueron base, fueron la base de, fueron la base de una, de, de otra, de otro episodio para Viviana Tobón, ¿no? Fueron una base, fueron el dejar ir, muchas cosas que, que no estaban bien, muchas cosas que ya, de pronto estaban bien, pero era hora de cambiar, ¿no? Entonces, todo eso me dio esa fuerza, aparte literalmente, lo que aprendes, aparte, en negocios, en una, en un momento donde, bueno, yo soy esto, no soy esto, me falta tanto para aquello, pero, pude llegar a entender, que no era tan difícil, todos los, los talleres que hicimos contigo, con ustedes dos, tenía tanta, tantísima, mujer que batalla, porque conozco también tus inicios, pero, pero, tú eres una mujer que batalla, y yo te lo dije, no sé en qué parte, decía, en el primer libro, en el segundo libro, tú me recuerdas a mi mamá, tienes una fuerza, en ese corazón, una fuerza para vivir, y yo como que tomaba eso, eso, de ti, ¿no? yo lo veía, y yo decía, guau, no, yo tengo que seguir, tengo que seguir, terminando, mujer imbatible, así mismo me sentía, no, a mí, yo estoy de la mano de Dios, a mí ya no me tumba nadie, yo me volví a parar, súper fuerte, de todo eso, yo había hecho muchas cosas antes, había tomado terapias, había tenido, si lo digo con respeto, usado todas esas cosas, y estaba como que ahí, pero no pasaba, ¿me entiendes? Estás como que vas a pasar la calle, y te coge el semáforo otra vez en rojo, ahí estaba, yo hago todo esto, y yo pasé el semáforo en rojo, pero yo como que cogí un camino así, y dije, bueno, terminando ese libro, escogí fecha, así de cómo escoger la fecha, no sé si fue la última o la primera, pero yo me escogí mi 14 de febrero, vuelve todo a lo mismo, ¿ves? Tus inicios, quién eres, cómo eres, a mí me encanta París, me fascina, pienso que París es la, míticamente la ciudad del amor, es la ciudad del fashion, es la ciudad de muchas cosas, el comedivino, bueno, pero a mí me encanta, yo he tenido momentos muy lindos, en París, y pensé como que, wow, yo me merezco todo, esa parte, ¿no? Pero si no te la crees, perdiste la platita, no hiciste nada, yo dije, listo, voy a hacerlo, y me vino un título así, acuérdate que yo estaba teniendo dificultad, que los, que las, los días, que no sé qué, y me diste una clase en privado, y decidí en ese momento, este es mi día, y este es mi título, y así se fue, y aquí, te los presento, bravo, ¿no podés? Bravo, bravo, Vivi, Viviana Tabón Sánchez, como ama a una mujer, bravísimo, es una cosa, súper linda, esa, yo sé que molesté mucho, con mis, mis, mis bombas, mis balón, yo no, es que son así, los quiero a ti, y no, y no, y no descansé, hasta que, fue perfecto, para mí era perfecto, lo vi divino, lo vi lindo, mi vestido, mi diseñador del vestido, eso, Dani, Dani de la Renta, no, eso fue, todas, todas, mi diseñadora, la diseñadora de Argentina, que nunca le dije personalmente, gracias, por eso, la portada, yo tuve toda la idea de la portada, pero ella lo hizo real, todas las cosas, o sea, todo, divino, divino, y sabes que me, me llena mucho de este libro, mira, bueno, dice, tus valores tejen, la tela de la gratitud, wow, esa, eso, yo, yo, o sea, yo, yo, yo no lo saqué de ningún lado, a mí me salió así, como que, y yo, wow, me estoy volviendo autora de verdad, porque me salió como que así, y, y lo puse, porque es lo que yo siento, sí, es lo que, es lo que yo siento, me hizo muy feliz, y te digo, que al mismo tiempo, yo, sabes, cuando dicen que, si has probado algo agridulce, que sabor te queda en la boca después, cuando yo hice mi libro, estaba pasando el momento que una madre jamás quiere pasar, contra vientos y mareas, lo terminé, mi corazón estaba destrozado, pero yo decía, yo tengo que sacar este libro, porque yo tengo que transformar, tú sabes que yo tengo que transformar, yo, de la manera que yo sano, es transformando el dolor a algo bueno, yo le saco la vuelta, a algo que no está bien, yo, yo le encuentro la manera de algo bueno, por eso yo no odio a nadie, no sé, hace poquito, estaba yo hablando de mi matrimonio, y me preguntaron, ¿qué fue lo que te pasó? y yo, ay, ya se me olvidó, o sea, ¿para qué cargo con la maleta de otro? No, yo viajo libre, yo viajo bajita de peso, entonces yo tenía que terminarlo, porque yo le quiero decir a las personas, tienes que hacerlo, no te puedes dejar tumbar, niño, grande, mediano, más grande, mujer o hombre, o lo que sea, no te puedes dejar tumbar, tienes que, tienes que seguir, 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 llegar a tu meta, nadie sabe, yo creo que eso es otro libro, nadie sabe lo que yo estaba pasando, y, y lo pasé, y, y lo, y lo batallé, y hice mi libro, y lo terminé, y, y la entregada fue horrible, tú y, y Rosma me ayudaron, porque, la computadora empezó a mandar los papeles para otros, los documentos a otro lado, no, 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 esto fue una locura total, pero mira, por Dios, bravo, bravísimo, querida audiencia, querida audiencia de autores de éxito, les presento, como ama una mujer, una obra literaria de excelencia, aquí, a la autora best seller internacional, Viviana Tobón Sánchez, que nos dice, tus valores, tejen la tela de la gratitud, guau, ese impacto, Viviana, esos colores, la torre Eiffel, estás ahí en la portada, con todo tu glamour, esa es Viviana, esa es su voz, sos esa alegría, sos ese amor, sos esa pasión que tenés por la vida, tu libro, no es más que el reflejo de tu alma, verdaderamente, yo se lo dije a Rosmarie, nuestra querida amiga, colega y hermana, y a muchas personas que nos conocen en común, les dije, pocas veces en la vida, he visto un libro, con una portada, de tanto impacto, como la portada de Vivi, y me encanta, que hayas agradecido, el equipo de diseñadores gráficos, le damos las gracias a ella, a María Rita García Fredes, de acá de Argentina, y a Eliana, que está en Italia, dos diseñadoras gráficas, unidas a miles de kilómetros, pero creando valor, para esta maravillosa autora de éxito, que es Vivi Tobón Sánchez, que verdaderamente, es una portada, que te tira así, guau, de espalda, te hace desmayarte, de la emoción, pero no solamente eso, el contenido del libro, los homenajes, a personas valiosas, de la vida de Vivi, a quien también te agradezco el honor, de haberme mencionado, el prólogo de Rosmarie Sánchez, tanto valor en ese libro, Vivi, o sea, es verdaderamente precioso, yo te felicito de todo corazón, tengo el honor, la dicha de ser tu editora, mientras Dios me dé vida y salud, quiero seguir siéndolo, porque siento que Vivi, no termina acá la cosa, acá recién empieza, o sea, como ama una mujer, es recién la punta, de un hilito de oro, que va a tejer, muchísima riqueza para el mundo, no es así Vivi, mira, sí, mira Analia, te digo una cosa, ese prólogo, ese prólogo mío, que lo hizo Rosmarie Sánchez, guau, esa mujer hizo, hizo con sus palabras, yo pienso que ella lo sintió, y lo escribió así, y fue estupendo, yo invité, les cuento una cosa de mi libro, porque quiero que lo lean, cómprenlo, es un libro, que es de autoayuda, para cualquier persona, sexo no interesa, es para cualquier persona, como amo a una mujer, pero me llegaron muchos hombres, diciéndome, guau, muchos lloraron, con las historias, que están adentro, uno en especial, un chico de México, que vive en Estados Unidos, me llamó, y me dijo, perdóname, porque yo no sabía, cuánto los hombres, hacemos sufrir, las mujeres de esta manera, la historia de esta, niña que escribió adentro, me votó, me votó, yo, yo pasé eso, yo viví eso, yo hice eso, y perdón, no lo conozco, no lo conozco, pero él lo compró, en, cuando, cuando al inicio, que sale en, en Amazon, solamente para leerlo, en línea, y me buscó, porque yo pongo mis datos, ahí me buscó, y me encontró, entonces mira, gente como esa, basta solo una palabra, Analia, una palabra, que puedas hacerle, un bien a otra persona, no necesitas, ser la estrella, no necesitas ser, la autora de no sé qué, o, no necesitas tener, un montón de dinero, mentiras, eso es mentira, no necesitas, necesitas tener la gana, mira, simple y sencillo, necesitas querer, y hacerlo, ojo, hay gente que no se les dan las cosas, que no conocen las personas, ideales, en el primer libro, donde yo estuve, yo quería traer a todas mis amigas, a, a estar en el libro, y, y de hecho, hay cuatro de mis amigas, en ese libro, porque yo pensaba, no, yo no quiero una cosa para mí, yo la quiero para todo el mundo, yo, si algo me va a hacer bien a mí, yo la quiero para todo el mundo, entonces, yo sé que, es el modo, es a quien conoces, por eso te digo, trabajar en equipo, es tan, tan importante, no debes ganar solo, tienes, miles personas tienen que ganar, pues te ganen, sí, todos nos vemos lindos, al final del día, como hoy, cuando abrí mi caja, de estos libros, Analia, yo estaba sola, y yo estaba, estaba trabajando, y saqué una hora, y fui por mis libros, yo no pensé, ni le estaba dando, el valor tan grande, que tenía abrir esa caja, me dio de todo, lloré, llamé a mi hermano, en Costa Rica, yo quiero abrir esta caja contigo, o sea, era una cosa impresionante, se siente súper rico, a todo el mundo, que me escuchen, háganlo, háganlo solamente, porque se van a sentir súper bien, vale la pena, un dólar, pagado, esto te devuelve, el doble, haz de cuenta, que estás invirtiendo, y tienes algo, que se llama, interés compuesto, guau, bravo, 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 porque es muy importante, también dejar el legado, yo no sé, si algún día, mi nieto, o alguien, va a decir, uy, mira, encontré un libro, de la Vivi, qué rico, vamos a leer, a chismosear, o lo que sea, o solamente, que lo vean, y digan, guau, pero, qué bonito, o qué rico, no, yo tengo sobrinas, tengo un, a sobrinas mujeres, mi sobrina, está en este libro, Laura Arenas, o sea, yo invité, les hago una pequeñita cosa, de mi libro, yo invité, algunas de mis amigas, porque yo creo que, como dices tú, usted no va a ser el último, porque, se quedaron muchas por fuera, a que contaran, cómo amo una mujer, desde el punto de vista, de cada una, entonces, tengo algunas historias, en mi libro, muy impactantes, con mucha, con, con, con mucho, honestidad, porque son historias, reales, tengo a alguien, que se llama, Natalie, ella es italiana, y escribió en inglés, es profesora, y escribió algo, súper lindo, ella escribía algo, de la Biblia, de cómo se ama, desde la parte de Dios, y yo te digo, cuando yo lo leí, yo me quedé así, como que, guau, qué es esto, yo estoy haciendo una, esto es una, una sopa, pero de gente, pesada, o sea, de gente súper bien, tú estás en ese libro, Ana Lía, Rosemary está, Diana Osa, no, 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 tenemos una cantidad de personas, Ángela Morales, lo que tengo es talento, Ana, sí, sí, bravo, bravo, entonces, todas hermosas, todas lindas, sinceramente, para mí, ha sido, sí, y hay algo, Vivi, yo creo que lo vuelvo a hacer, claro que sí, y hay talento para rato, porque Vivi es una mujer, tan talentosa, y a mí, me gustaría contarle a la audiencia, que, que los invito, ustedes ingresan a Amazon, en todos los mercados mundiales, escriban Viviana Tobón Sánchez, ahí, en el buscador de Amazon, y vean, su perfil, de autora profesional, sus fotos, guau, van a quedar impactados, realmente, uno entra a Amazon, y puede haber muchos escritores, muchos libros, pero, vean realmente, la presencia, el liderazgo, esta mujer, es radiante de belleza, ahí, como uno puede verla en Amazon, y por supuesto, puede ordenar su libro electrónico, su libro físico, porque ella está en todo el mundo, si alguien en Japón, está escuchando esta entrevista, ordena ahí el libro, y le llega a su casa, al día siguiente, porque tanto papel, como electrónico, ese maravilloso libro, está en el mundo entero, y a mí, me gustó, me gusta el libro, lo amo, absolutamente, y como dije, tengo el honor, de ser la editora de Vivi, soy muy feliz con eso, pero hay una parte, que yo, me emocioné, lloré muchísimo, que es el cierre del libro, donde, hablas de tu mamá, y bueno, fue tan emocionante, sentir a tu mamá, viva en el libro, Vivi, guau, o sea, eres un broche de oro, es un libro donde hay tantas mujeres valiosas, y vos sos la creadora de tanto valor, donde resaltás y exaltás, la belleza interior de tanta gente, o sea, es algo, por eso lo digo, una verdadera obra maestra, y desde la portada ya, uno puede sentir, que hay algo diferente, y ese homenaje a tu mamá, Vivi, o sea, te pasaste, yo sé que, desde donde esté tu mami, escuchando presente aquí, también, homenajeándola en esta entrevista, es algo realmente maravilloso, por eso, te súper felicito, yo quería tener el honor, de entrevistarte, de que mostraras tu libro, al público, y este programa, Autores de Éxito, que es un homenaje a autores, justamente de éxito, a personas que lo dan todo, y bueno, yo quiero brindar, por la gran Viviana Tobón Sánchez, por el libro, Cómo ama a una mujer, a obra de arte, es una obra literaria, de primer nivel, y ella es una mujer, de clase mundial, porque tiene un corazón de oro, felicidades, mi amada Vivi. Gracias, pero tengo que decirte otra cosa, y te agradezco mucho, por tanto, porque me parece que es, algo estupendo, que ustedes, tuvieron conmigo, bueno, yo creo que yo soy una, niña, muy, mimada, desde, desde siempre lo fui, pero, libro, yo hice unas cosas espectaculares, pues, que a mí me parecen divinas, y les voy a dar un pequeño, mi curadora también, ella también es mi diseñadora, y ese corazón, te lo regalé, a todas, mis, invitadas, pero este corazón, es mi, es mi logo también, ¿no? Y, y saben una cosa, que todo el mundo me pregunta, wow, como se ve hermoso, como se ve lindo, pero cuando tú abres mi libro, y ves todos esos corazones, te tiene que dar algo chévere, te tiene que dar eso, como, guau, sí, gracias, porque me mimaron mucho, porque hasta en el color, no más clarito, más, gracias a todas, y que tú, nunca me dijiste no, Analia, qué paciencia, qué paciencia, te agradezco mucho, te agradezco mucho, contratiempos, tuve miles, en hacerlo, tú también tuviste contratiempos, pero, nunca me dijeron no, entonces, yo me siento como que, sí, yo soy una mimada, pero ustedes también me miran, me mimaron, y gracias, porque eso significa mucho para mí, yo, yo, yo pienso que todo el mundo, debería de pasar con universidad de éxito, creo que todo el mundo debería de regalarse, estas cosas, haga o no, haga algo con esto, te juro, te va a dar, quita de, que te lanzan, esto es algo, esto es algo así, y es algo que te llena, que llena mucho, yo, yo, yo por eso te digo, yo creo mucho en la gratitud, creo que la gratitud, se devuelve, ¿verdad? sí, ¿verdad? se devuelve, yo amo mis perros, hasta tu perro, hasta el perro de los demás, yo, a mí me encanta, y yo pienso que la gratitud se devuelve, y tenemos que ser gratis, tenemos que tener gratitud por dentro, por algo, por el vaso de agua, por, no sé, por el techo, la comida, todo, por los hijos que son canzones, que no soportamos a veces, por el, por el lindo, por todos, yo a ti te doy muchas gracias, a Rosemary le doy muchas gracias, a todos los que están detrás de cama, que, a, a Mauricio, Mauricio que nos toma esas fotos, sinceramente, yo, yo me sé, yo no sé, no sé, me parece espectacular todo, del modo como lo, lo están haciendo, sé que nosotros fuimos las generas, bueno, yo fui también, la pionera, y, y sé que las demás que han llegado, porque tengo amigas que, ay, pero hiciste esto, Claudia Lara, escribió con ustedes un libro, y ahorita está queriendo hacer su libro, y, 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 ¿por qué? Porque yo no le dije a ella nunca, ella me llamó y me dijo, amiga, yo quiero hacer el libro, como el que hiciste tú, yo, me demoré más en colgar, que en ya haberla conectado, porque es que eso es lo que yo quiero, que las personas, claro, claro, que todo el mundo tenga lo mismo, eso no es para mí sola, yo no me voy a morir más, ya todas esas libras que hay detrás, y me los voy a llevar, no, no, esto es para la gente, tenemos que compartir, tenemos que darle a los pequeñitos, los pequeñitos tienen que saber qué deben de dar, tarda, tiene que dar para poder recibir, esa es la ley de la vida. Guau, en serio. Vivi, es maravilloso lo que estás diciendo, me, me gustó algo, eh, que dijiste que es espectacular, lo de la gratitud, y mencionaste a Aileen Bravo, ella está en Cuba, que fue la diseñadora gráfica, del interior de tu libro, que hizo esos corazones, esos cósteres, donde Vivi salía una diosa, como lo es, guau, Aileen Bravo, te damos las gracias, mencionaste también a Mauricio, el fotógrafo profesional de Canadá, que también es el fotógrafo de sagas de éxito, de universidad de éxito, y bueno, mencionaste también a las diseñadoras gráficas, que hicieron la cortada, a Rita y a Eliana, me encanta Vivi, porque sos tan agradecida, y eso es algo que te hace especial, porque como lo dice en la portada de tu libro, ya uno sabe que en ese libro hay amor y hay gratitud, porque está en la portada la palabra gratitud. Vivi, estoy tan feliz el día de hoy, celebrando una fiesta, por tenerte aquí, y quisiera que te despidieras de la audiencia, con dos cosas, uno con un consejo, para cualquier persona que está pasando un momento difícil, que él dice el corazón de Vivi, para esa persona, puede ser que esté sin trabajo, puede ser que haya roto su pareja, puede ser que esté pasando por enfermedad, algo difícil, Vivi va a darte un pequeño consejo para tu corazón, y al final, que dejes tus redes sociales, para que todo el planeta, te busque, y se ponga en contacto, y te siga, y se llene de amor, como lo hacemos las personas que te seguimos, y te amamos tanto, adelante Vivi. Hola Vivi, hay un poquito. Estoy teniendo un momento no. Ajá. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Para las personas que están teniendo un momento no negado, o sea, no, en su totalidad, yo les diría de que mírense por dentro, hagan un alto en su vida, paren, ¿no? Paren, es, yo estoy diciendo solo lo que yo hago, paren, mírense adentro, discúlpense, pídense, de perdón, arriba hay un Dios que lo sabe todo, 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 a ese no le puedes decir mentiras, discúlpate, Dios, perdona, todo, todo lo que sea, él lo perdona, es un mago, ¿qué hay? ¿Dónde puedo brillar? ¿Dónde puedo ser parte útil para otra persona? ¿Para mí? ¿Cómo puedo traer dinero a mi casa? ¿Cómo puedo poner dinero sobre la mesa? ¿Cómo puedo ser una persona esencial, espectacular, para otra persona, aunque no ganes nada, pero ahí vas dejando, se llama sembrar semillas, ¿no? Fíjate, no llores, ojo, alto, es necesario llorar, es necesario llorar, porque los bebés lloran cuando nacen para limpiar para todo, ¿no? Para respirar, tenemos que llorar y tenemos que soltar, pero también nos tenemos que levantar fuertes, y decir, bueno, aquí llegué yo, ¿para dónde voy? ¿Y con quién me voy? Y el que se quedó, se quedó, y ya. Tienes que seguir, a veces tenemos que ser como que firmes, sé que hay momentos que no tienen algo de lo que puedan, de lo que yo hice, yo hice muchas cosas y terminé haciendo sagas de éxito, y a mí, para mí ese fue el salto, ese fue el salto, hice 150 mil cosas, me gasté muchísimo dinero tratando de salir, y bueno, a mí me sirvió esto, yo se lo di a cuantas amigas lo quieran, amigos, porque es, y yo sé que cuando miras adentro de ti, vas a encontrar muchas más cosas buenas de las que puedes poner afuera, entonces para mí es mirar hacia adentro, elegir, coger, sacar, borrar, el que se quedó, se quedó, y el que no, bueno, sigue adelante, el que se monta contigo en ese bus, cree que estás haciendo un contrato con esa persona, o con tu corazón, y sigues adelante, toda la vida es un contrato, entonces, yo, yo le diría eso, ten fuerza, ten paciencia, y ten mucha fe, en el de arriba, y ya, eso, para mí es eso, espero que a todas, a todas las personas, que puedan escucharme, y escuchar esta entrevista tan fenomenal, les sirva, lo entiendan, y lo reciban con ese amor, que yo lo estoy soltando, para todos, porque, la verdad, eso es, miren, yo busqué, como anillo en dedal, debajo las rocas, y me di cuenta, que no es sino dos cosas, tienes que perdonarte, y perdonar a los demás, y aquí solamente está Dios, no hay, no hay otra magia, eso es todo, qué hermosas palabras, para, para todas mis, mis cosas que me he reinventado, en casi toda mi vida, todo alrededor, he pasado por todas las, las, he pasado por todas las circunstancias del, la vida, por eso, puedo, sentarme y darte este consejo, de, de esa fuerza, que te va a ayudar, pero yo también tuve que recibir, y hacer lo mismo, para poderme reinventar, entonces, yo he hecho muchas cosas, yo ya he, yo ya tenía un, una licencia de finanzas, en el, en Canadá, en Ontario, entonces, yo hago finanzas, yo le explico, y le enseño a la gente, qué puede hacer con su dinero, cómo puede hacer que su dinero, le dé más dinero, entonces, yo estoy en finanzas, y muchas cosas más, que tienen que ver con finanzas, me pueden encontrar, para, lo que sea, así sea que quieran una opinión, también se las doy, no tengo ningún problema, también, estoy en salud, soy una biohacker, yo biohackeé, toda mi salud, porque casi me muero, y, y haciendo esta, esta, es una técnica, es una nueva, es una, una ciencia, novedosa, en este momento, que está dando, muy buenos resultados, bueno, yo también lo hago, también te puedo ayudar, con esa parte de la salud, también, les puedo, yo le, yo le ayudo a las personas, a que tomen decisiones, de redirigir sus vidas, y de redirigir, qué es lo que quieren, a veces tenemos muchas cosas positivas, en el plato, pero ninguna nos habla, ninguna, eh, se relaciona con tu corazón, es necesario, tener un trabajo, sí, que te mantenga, y que te, diariamente, pero también tienes que hacer algo, con el corazón, debes vivir bueno, debes, debes tener esa parte, tú dijiste, en uno de mis libros, que yo tenía algo de resiliencia, ¿no? Sí. Analia. Sí. Ok. La resiliencia, la pueden encontrar las personas, deberíamos todos nacer con ella, no nacer, a tomarla, nos deberían enseñar nuestros padres, pero no quiere decir, que si no la recibiste pequeño, no la puedes hacer cuando estés en casa, puedes aprender, definitivamente puedes decirte, eh, necesito ser resiliente, yo lo soy, yo lo hice, porque todas las cosas, que no estaban bien para mí, yo las transformé, en algo que me va a sentir a mí, en la vida, yo hago muchas cosas, te puedo ayudar, eh, me encantan los trabajos en línea, tengo muchas cosas que les puedo ayudar, que les doy la oportunidad a una persona, mira, haz esto, porque vas a recibir esto, pero te tienes, no pienses en que vas a hacer una cosa aquí, aquí, que es grande, pero tú la vas a hacer pequeñita, pero vas a ganar así de grande, jamás, no existe, tú tienes que ser responsable, disciplinado, y vas a recibir, en el mismo tamaño que hagas, vas a recibir, y si quieres duplicar esto, y que esto se haga, en un interés compuesto, también te va a suceder, pero todo lo tienes que querer, y tienes, esas son mis dos bases, peleo, peleo con ellas a veces, porque como que me caigo, pero yo vuelvo y me paro, y digo, uy no, como así no, no se puede, entonces, yo solamente te estoy dando, hago varias cosas, porque hoy en día, tienes que ser, eh, multitasking, o sea, tienes que hacer varias cosas, los libros para mí, en ese momento, que es un hobby, que yo creo que lo sigo haciendo, por el alma, por el corazón, porque me parece, que tenemos que dejar algo, y porque, hey, también puedo hacer un negocio, de los libros, entonces, ¿por qué no? Yo soy hija, de sagas de éxito, y aquí me quedo, ellos saben lo que están haciendo, agradezco muchísimo, muchísimo, Analia, que lujo, estar aquí, me siento súper bella, súper linda, y nada, espero que mucha gente, pueda disfrutar, de nuestra charla. Claro que sí, Vivi, esto, va a recorrer el mundo, eh, agradezco a la producción, de este programa, al día media, que desde Columbus, Ohio, Estados Unidos, transmite y retransmite, en cadenas de radio, en televisión digital, o sea, Vivi, te va a conocer todo el planeta, y quisiera la audiencia, de autores de éxito, saber, ¿dónde ubican a Vivi Tobón, sus redes sociales? ¿Cuál es? Ay, se me olvidó, en Facebook, estoy como Vivi Tobón, mis redes son todas iguales, son súper parecidas, en Instagram, también me conoces, como Viviana Tobón, Viviana, la ratita abajo, 27, y Tobón, en todas, a ver, yo utilizo mucho, lo que es Facebook, utilizo mucho, lo que es Instagram, y yo sé que Aileen, me ha puesto en miles de otras, y siempre soy Vivi Tobón, entonces con Vivi Tobón, puedes encontrar, todo lo mío, ¿puedo dejar mi teléfono? Sí, ¿mi número de teléfono? Sí, mi número de teléfono es, 416-827-0627, ha sido mi número, por muchos años, trabajo mucho, porque hay mucha gente, que no, está lista, para meterse en línea, y buscarte, bueno, este es mi teléfono, yo también, tengo alguito de eso, todavía, me gustan las, sí, hago, yo, yo, yo les puedo ayudar, en muchas cosas, darles muchas ideas, y, y es, ¿quién conoce a quién? ¿no? Claro que sí, claro que sí, para poder comunicarse con Vivi, con su teléfono, agregan la característica de Canadá, ¿verdad Vivi? más uno, más ahí está, y también seguramente por su WhatsApp, bueno, mi WhatsApp es el mismo, Vivi Tobón, todo, todo Vivi Tobón, yo no, yo no cambio, ni, ni, ni me exagero en otras cosas, porque también, también yo necesito de eso, y cambió mucho, se me olvida, está muy bien, qué placer, qué placer, busquenme, eso, un libro, muy bien, Vivi, gracias, gracias por estar acá, la audiencia, gracias, gracias, la gran Viviana Tobón, con nosotros, muchísimas gracias, una entrevista de lujo, así que invito, a toda la audiencia, a ir a Amazon, a poder comprar, este maravilloso libro, como amo a una mujer, de Viviana Tobón Sánchez, en formato electrónico, y en formato papel, porque ahí, te va a, te va a dejar, un pedacito de su corazón, de su alma, y vas a conocer historias maravillosas, la audiencia, te da las gracias, yo te doy las gracias, y nos despedimos, a todo lujo, gracias Vivi, muchísimas gracias, te amamos, muchas gracias, hasta siempre, muchas gracias, un buen día, para todos, felicitaciones, por este programa, Analia, espectacular, te amo, esperemos que te hayas deleitado, con este gran encuentro, demos vuelta a la página, hasta un nuevo episodio, de Autores de Éxito, siempre cargado, de más sorpresas, y destacados invitados, te invitamos a conectar, la próxima emisión, y a escribir, tu propio libro, de la mano de Analia, desplegando siempre, tu máximo potencial, ¿Aceptas el desafío? ¿Aceptas el desafío?